¡Puro Tejano! Que estoy muriendo Y tengo miedo Dejarnos ir Nuestro amor Siempre será Y no me olvido De aquel ayer Comprendo Sigues viviendo Sigues tu vida Te esperaré Juntos Siempre juntos Allá en el cielo Yo te deber Juntos Siempre juntos Vive tu vida Sigue viviendo Te esperaré Y ahora No tengo tiempo Solo te pido Que seas feliz Acuerdas en el altar Cuando juramos Hasta el morir Nuestro amor Nuestro amor Siempre será Y no me olvido De aquel ayer Comprendo Sigues viviendo Sigues tu vida Te esperaré Juntos 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 Siempre juntos Allá en el cielo Yo te deberé Yo te deberé Juntos 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 Siempre juntos 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 Vive tu vida Sigue viviendo Sigue viviendo Te esperaré Sigue viviendo Sigue viviendo Sigue tu vida Sigue viviendo 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 Juntos